Hola, mi nombre es Santiago Villa, soy corredor de la Selección Colombia de Motociclismo en el AMA y en el CCS. Llevo corriendo ya 16 años, muy contento de estar aquí en Medellín, porque ya sabemos que Medellín necesita autodromo. Yo soy Jaime Guerrero y Antioquia necesita autódromos. Hola, mi nombre es Juan Esteban Reyes, soy piloto de enduro colombiano y estoy de acuerdo con que Antioquia tenga un autódromo.